La tienda de surf de Artlaque, de Lego Friends, incluye una caja registradora y todo tipo de artículos para las vacaciones. Alquila diferentes cosas para practicar deportes acuáticos, tablas de surf, un kayak con un remo, atletas o una cámara sumergible. Fuera hay una zona de playa con hamaca y ducha, un embarcadero con boyas y una roca, donde vive la figura de una foca. Incluye una mini muñeca. Incluye una mini muñeca de mía con traje de lo pleno. Incluye también una figura de la foca verde. Contiene una tienda de surf con puerta abatible, zona de playa con hamaca, embarcadero con boyas, soporte para tablas de surf, kayak para construir y una roca para la foca. Accesorios incluidos, un remo, dos tablas de surf, una cámara sumergible, unas gafas de sol, unos prismáticos, botellas de agua, una postal y una caja registradora. ¡Gracias!